La verdadera sabiduría proviene de Dios. En Santiago 3.13 dice, Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. En este maravilloso día que es un regalo del Señor, tenemos una pregunta. ¿Conoce a alguien que se considere sabio, pero que actúa como un necio? Quiero decirte que la sabiduría verdadera se reconoce en el carácter de una persona. Así como un árbol es identificado por el fruto que produce, nosotros podemos examinarnos a nosotros mismos y saber si somos personas sabias por la forma en que actuamos. La necedad conduce al desorden, pero la sabiduría conduce a la paz y a la bondad. ¿Se siente usted tentado a complicar los conflictos, a esparcir chismes o a prolongar la discordia? Las palabras alentadoras, amables, sabias y escogidas con cuidado son semillas de paz. Dios ama a los que procuran la paz. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por escuchar contigo, la pastora Noemí González, la adoradora de la gracia fundadora del Movimiento Creciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!